¡Aquí estamos con la Tereja! ¡Que tengamos poquito a poquito! ¡Vamos los años! ¡Aquí estamos con la Tereja! ¡Vamos los años! ¡Aquí estamos con la Tereja! ¡Vamos los años! ¡Aquí estamos con la Tereja! ¡Aquí estamos con la Tereja! ¡Vamos los años! ¡Vamos a la chiquita! ¡Que nos dé una vergüenza! ¡Aquí vamos a dar otro poquito! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vinadino de esto! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Vámonos para abajo! ¡A tuve! ¡Five, four, three, two, are you ready? ¡Vamos! ienen기가 más ¡Muy bien! ¡Ahora con la hora fieles todos! ¡Los amos tiranou! ¡Los amos tiranou! ¡Los amos tiranou! ¡Los amos tiranou! ¡A ver, camaditas para arriba! ¡Los amos tiranela! ¡Los amiguitán, te vamos amigos! ¡Que el rito fue a la esa barra! ¡Así me lo vas a divertirte bien! Y yo sé, que cuando te pruebes Yo me voy a enamorar Que de esa carita No me voy a olvidar ¡Ay! Las noches están pasando, lo que pasa es lo que está pasando, que pasa Si tú me lo pillaste lo voy a dar Vamos a ver, se la mano para arriba es lo valiente Venga, que no se vergüenza, ahora sí que sea grande de lo bueno 1, 2, 3, 2, 1, ¡bomba! ¡Bomba ya! 1, 2, 3, 2, 1, ¡bomba ya! 1, 2, 3, 2, 1, ¡bomba ya! 1, 2, 3, 2, 1, ¡bomba ya! 2, 3, 2, 1, ¡bomba ya! 2, 3, 2, 1, ¡bomba ya!